Caca de Lux, ¿cómo llegas tú? ¿Cómo se forma? ¿Cómo arrancas? Pues te hablaba del rastro y de las personas que iba conociendo allí, entonces existía una cosa que se llamaba prensa marginal, bueno, se llamaba, le llaman ahora, prensa marginal madrileña, que era que la gente hacía fanzines y los vendías en un puestecito del rastro. Y yo entro en contacto con esa gente, como yo hablaba inglés, entonces yo hacía las traducciones de los cómics de Crumb y de los Freak Brothers y tal, que se ponían, claro, fusilado, era todo a imprenta de fotocopias. Y estoy en ese mundo y empieza la idea de formar un grupo. Y vamos formando un grupo con Fernando Márquez el Zurdo, que era un poco el que me acogió en ese momento, y pasábamos siempre por un puestecito del rastro que había dos chicos que estaban bien. Estas señas de identidad, gafas de sol, te estoy hablando de que era pleno hipismo español, plena transición, 14. Plena transición, es decir, era pana y pelos largos. Y había dos allí que llevaban cazadora de cuero y tal, entonces pasábamos y nos hacíamos los interesantes, y ellos también. Y me pusieron un gancho en el puestecito, me pusieron un single de los Sweet, que yo ya tenía, pero era una forma de entablar conversación, me acerqué y dije, ¿cuánto cuesta el single? Y Carlos Berlanga siempre tan educado dijo, te lo regalo, y Nacho dijo, 100 pesetas, lo que fuera. Siempre igual, ya determinamos la personalidad. Y a partir de ahí, desde ese día hicimos caca de lux, y al mes estábamos tocando, por decir algo. Pero bueno, fue el inicio. Y luego llega Pegamoides. Inmediatamente después, un año después, los chicos se van a la mil y estas cosas que ocurrían entonces, y de una forma muy cobarde. Había ya una serie de personas que notábamos que nosotros queríamos hacer una serie de cosas muy concretas, y los demás no. Entonces, la forma cobarde fue decir, se disuelve el grupo, que cada uno siga por su lado, y cuando se cierra la puerta, tú te vuelves a juntar con los que te interesan. Y eso fue Pegamoides. Después vino ya a Dinarama, unos años después. Y siempre con Nacho. Sí, Nacho, desde ese punto de antipatía que da la timidez. Natalia Figueroa me dijo una vez una cosa muy interesante. Me dijo, mira, ser tímido, bueno, pero a una cierta edad, ser tímido es ser muy mal educado. Así que no se puede permitir. Qué bueno. Pues Nacho era así. Y Pegamoides después, donde ya nos hacemos conocidos, sobre todo con Bailando, después llega a Dinarama, con Nacho también, y ahí ya viene la separación con Carlos Berlanga y formamos Fangoria en el 89 a finales. ¿De dónde viene Alaska? Porque, bueno, tú lo has contado alguna vez, pero me gustaría que lo recordaras. Pues tiene mucho que ver con ese primer momento. En esas revistitas de prensa marginal madrileña fue la primera vez que yo iba a firmar aquellas traducciones y veo, olvido mi nombre. A mí no me gusta mi nombre. Claro, vale que para los exámenes del colegio lo tenga que poner, pero para esto no. A mí me encanta, ¿eh? Pues a mí no, porque no lo tienes ese. Eso es muy común. Cualquier nombre que tú no tengas te parece estupendo siempre. Y busqué este nombre para aquellas... O sea, no es un nombre artístico en el sentido de que busqué un nombre para hacer música. No, me busqué un nombre para mí, para esa yo que era más yo de la otra yo que yo veía y que todos veían, la que yo me estaba haciendo. Y ese nombre de Alaska estaba en una canción de Lou Reed, Caroline Sess. Y me gustó la frase de la canción, dice, y todos sus amigos le llaman a Alaska. Y me gustó y la adapté. Además, Lou Reed, hemos hablado de Bowie, pero Lou Reed fue una gran influencia, sobre todo con el disco de Transformer, con una letra como Walk on the Wild Side, donde hablaba de travestis transexuales, chaperos, pintores, modelos, el mundo ese de la factory de Warhol, que era lo que yo quería. Yo pensaba, esto existe y yo me lo estoy perdiendo. Y, oye, no estuvo mal, porque a partir de ese momento es que mi mundo ha sido eso. Mi mundo es un poco una letra de Walk on the Wild Side actualizada continuamente. Y y, oye, no espérenos, chaperos.